Este robot con forma de perro se llama Tefi y está dotado de inteligencia artificial. Sus creadores, científicos del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información del CSIC en Madrid, han integrado diversos algoritmos de aprendizaje automático en una estructura robótica comercial con el objetivo de guiar y asistir a personas dependientes o con discapacidad. El resultado es un robot que no solo es capaz de distinguir entre un objeto y una persona, sino que además puede conocer información en tiempo real, como la situación del tráfico y comunicársela a su dueño. El robot cuenta con muchos algoritmos de inteligencia artificial basados en Deep Learning, algoritmos como por ejemplo el reconocimiento de imágenes para reconocer personas, coches, autobuses, con la intención de que el robot pueda tomar decisiones en ciertas circunstancias. También cuenta con algoritmos de procesamiento de audio para que pueda haber una comunicación humano-robot, de tal manera que la persona pueda dictar comandos para que el robot realice ciertas tareas, como por ejemplo le pueda llevar al comedor, a la cocina o ir a lugares en el exterior, como por ejemplo un parque, una tienda, etcétera. Los científicos del CSIC tenían en mente los perros guía cuando comenzaron a pensar en las posibilidades de Tefi. Aunque se trata de un prototipo, los investigadores ya extienden su utilidad más allá. Podría llegar a utilizarse para asistir a personas con demencia o Alzheimer. El robot cuenta con GPS para la navegación en exteriores y aprovecha herramientas como Google Maps para guiar hasta distintos lugares, como tiendas, restaurantes y hospitales. Además, los investigadores han implementado algoritmos de visión artificial que ayudan a su navegación y a la identificación de determinados objetos como señales de tráfico, semáforos, calles, personas, sillas, mesas, ordenadores o información de códigos QR. El robot tiene muchas múltiples aplicaciones para asistir a las personas. Un ejemplo de ellas puede asistir a una persona con Alzheimer, solicitarle una cita médica, avisarle de la cita médica, solicitarle de la cita médica, solicitarle un taxi para poder llevarlo. El robot puede guiarle hasta el taxi. Posteriormente, una vez llegado a, por ejemplo, al hospital, el robot reconoce el hospital mediante planos, tiene toda la información y puede guiarlo durante todo el hospital hasta la consulta y así posteriormente llevarle hasta su casa sin preocuparse básicamente de nada. Para que su potencial sea completo, los científicos están trabajando en que Tefi aprenda comportamientos por sí solo. Ya han llevado a cabo distintas pruebas de navegación en interiores y han comprobado que el robot es capaz de guiar al usuario a distintas zonas del edificio con comandos de voz. El próximo paso es probar cómo se orienta en el exterior, donde el ambiente es más dinámico.